Música Representantes de la Academia Nacional de Medicina y diputados a la Asamblea Nacional acudieron al Ministerio Público para denunciar el ocultamiento de la información por parte del Ministerio de Salud en referencia a enfermedades como la difteria y otras epidemias Ocultar los casos de difteria no solamente es corrupción sino es un delito Ocultar los casos de difteria viola la normativa internacional El documento internacional epidemiológico es violado por Venezuela específicamente por la ministra anterior y esta ministra Así que es corrupción y es un delito porque además ha costado la vida de venezolanos y de las dos niñas que la acabo de describir Los planes de vacunación de nuestro país son óptimos El problema no es el esquema de vacunación Hay que reconocer el gran trabajo de la sociedad venezolana de pediatría El problema es que no hay vacuna El problema es que Barrio Adentro que fue diseñado para vacunar y hacer prevención está cerrado el 80% de los módulos El problema es que traemos vacunas chimbas de La Habana El problema es que tenemos una planta que supuestamente hace vacunas en la UCB y no produce nada sino pega etiquetas El problema es que no hay vacunas en el país El problema es que no se reconoce la enfermedad El problema es que no se hacen jornadas extraordinarias de vacunación Por su parte el diputado José Trujillo denunció que desde mediados del año 2015 El Ministerio para la Salud no publica el Boletín Epidemiológico Nacional Venimos haciéndole una observación muy importante al caso de la falta de información por parte de Epidemiología Para nadie es un secreto que desde el año 2015 a la semana 26 hasta esa semana hay informe epidemiológico Sin embargo un grupo de médicos venezolanos han venido o tuvieron durante ese tiempo informando Sobre la alerta epidemiológica en el caso de la dicteria No es sino hasta septiembre del 2016 cuando el gobierno reconoce ciertamente el caso de la dicteria en Venezuela El diputado Olivares informó que la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional Se encuentra a la espera de una reunión con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz Para tratar este y otros temas en materia sanitaria Desde Caracas, Vanessa Santana, Notiminuto